¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Yo soy Jara, para quien no me conozca. Y bueno, hoy venimos con un vídeo para buscar el look perfecto de invitada. Porque ya sabéis, estamos a finales de abril, se acercan ya las fechas de bodas, comuniones y bautizos. De hecho, ya ha comenzado la temporada. Así que vamos a visitar mis tiendas favoritas, como son Mango, Zara, Corte Fiel, para buscar el vestido perfecto. Y vamos a comenzar por Mango. Ya sabéis que en Mango hay muchísima ropa de fiesta. Y bueno, yo quería comentaros que han creado la sección de alquiler deluxe. Lo podéis ver aquí en la página web. Entráis en alquiler deluxe. Y podéis alquilar vestiditos y trajes, sobre todo de fiesta, porque son las cosas que se alquilan, que se pueden alquilar. Y desde 30 euros. Es que me parece una noticia bárbara. Me parece una ideaza y espero que otras webs se tomen, se unan a esta iniciativa, porque así podemos ahorrar mucho dinero en looks de fiesta que solo nos ponemos una vez. Y bueno, podéis ver que hay vestiditos, trajes... Y es muy sencillo, es muy sencillo. La verdad es que tú te metes en el artículo que más te guste y lo puedes tener cuatro días alquilado. Así que tienes que alquilarlo justo antes del evento. Pones las fechas, la talla que tú necesitas. Hay varias tallas. Y la fecha que te va a llegar. Y la dirección de envío. Y te lo pueden recoger en una dirección diferente a la dirección del envío, por si vais a viajar o lo que sea. Y ya está. Es así de sencillo. Me parece súper buena idea. Y bueno, en la página web podéis ver todos los temas de la política de devoluciones y tal. Si está sucio el vestido, si está roto, si se me ha perdido o lo que sea. Así que nada, me parece que es una idea, es una gran idea para ahora, para los eventos. Y tenéis que echarle un vistazo, porque mirad qué lookazos hay. Es verdad que no hay muchas prendas de talla grande. Pero bueno, hay que buscar, porque hasta la XL, XXL, yo he visto alguna. Y podéis alquilar el conjunto entero desde 30 euros. Es que me parece ideal. Bueno, volvemos a la web estándar. Y vamos a ver qué modelitos hay de fiesta. Así que en la sección mujer, nos vamos a tallas grandes. Y vamos a buscar directamente por vestidos y monos. Bueno, ya sabéis que aquí está todo mezclado. Lo que son los vestidos, los monos, de fiesta y del día a día. Pero bueno, ya estoy viendo este rosa. Me encanta. Además, mirad qué buena navegación tiene esta web. En cuanto te posas en el artículo abajo, ya te salen las tallas que hay disponibles. Están sombreadas las que no están disponibles. Y sin tener que entrar en el artículo, puedes ir pasando las fotos. Me parece súper cómodo. La verdad es que Mango es de mis favoritas. Mirad qué bonitos. Estos son más del día a día. Pero bueno, hay de todos los tipos. Este azul, así de corte tulipán, me encantó. Hasta la XL. Y es en este azul eléctrico, que a mí tanto me gusta para el verano. Me parece ideal. Vamos a entrar para ver bien los detalles. Mirad qué bonito es. Es bastante cortito. Y también lo hay en blanco. Es que en blanco me parece precioso. Yo una prenda que cambio automáticamente a blanco, automáticamente es elegante y sofisticada para un evento. En otro color puede ser para el día a día. Pero blanco a mí ya lo asocio directamente a un evento. Mirad qué bonitos los vestidos del día a día. Los monos. Es que me encanta lo que es el concepto que tiene Mango. La forma de navegar en la página web, me parece súper intuitivo. Todo me encanta. Mirad este qué bonito en blanco y negro, con manga francesa. Precioso. Con cuello camisero, precioso. Y bueno, como ya sabemos, los rosas, los lilas, los colores fuertes, pues se llevan el tejido brillante, tejido raso. Este vestido me parece tan bonito. Es como un corte tulipán con el nudo en la cintura, pero largo. Y me parece elegantísimo. Darle una oportunidad, porque ese si tenéis la ocasión de probaros, probaroslo porque seguramente os guste. Mirad qué bonito los monos con cuello halter. Me encanta. Con este hay que tener mucha confianza en que llevas el pecho bien sujeto. Pero como estampado es precioso. Y bueno, ese rosa fucsia largo con el cinturón me enamora. Me enamora y creo que queda mejor si te queda un poquito más ceñido. Las primeras fotos de esta modelo quedan mejor que... O sea, esta foto es mucho más bonita que la foto de esta, por ejemplo. Creo que si te queda grande este vestido, no estás llevando el vestido. El vestido te lleva a ti. Así que hay que acertar muy bien con la talla. Mirad qué bonitos. Todo con colores así muy llamativos. Bueno, este de cuello halter con lunares en azul marino. También me parece súper especial. Súper bonito. Hay hasta la 4XL. Y es muy, muy elegante. Así como lo lleva ella con un recogido. Me parece súper especial. Bueno, y el mono naranja, preciosísimo también. Es el mismo tema del escote que antes. Tienes que llevar un buen sujetador. Y el pecho bien recogido. Pero cuando es en blanco, o sea, si pasas a blanco, automáticamente se convierte en un look de fiesta. Es que es elegante. Muy elegante. Este blanco y negro también es muy bonito. Es un poquito más sobrio. Pero mirad qué elegante es con la franja blanca. Muy bonito por 35 euros. Y os recuerdo que estamos en la sección de detalles grandes hasta la 4XL. Pasamos a Zara. Bueno, pues Zara no es una web donde a mí me guste comprar. La verdad es que yo Zara, si puedo, voy a tienda. Porque nunca encuentro nada por Zara en la web. Bueno, vamos a buscar directamente la sección de fiesta a ver qué nos ofrece. Pero ya os digo que no tengo ningún tipo de esperanza de que aquí pueda encontrar algún favorito. Algo que me den ganas de probar. De entrada la web... Pero qué vestidos son estos. Es que, no sé, a mí es que no me gusta nada. Así todo desteñido. Estos looks imposibles. Falta tela. Cuerpos irreales. No sé, no me gusta. No me gusta nada. Y esta es la sección de fiesta. Atención. Todo esto está en la sección de fiesta. No, yo esto no lo considero. Además yo no veo a nadie vistiendo así por la calle. La verdad, aunque tengas estos cuerpos, la gente no va así porque es que van mal. Son looks que quedan feos. Están mal... No sé. A mí no me gustan, desde luego. En la sección de vestiditos, aquí ya encontramos algo un poco más normal, que son los vestidos del día a día. Y vamos a ver si encontramos algo apto para una ceremonia. Vamos a ver los vestiditos. Para vestidos del día a día yo reconozco que hay algunos que me pueden gustar bastante. Sobre todo cuando voy a tienda me enamoro en la percha. Aquí en la web es que se me quitan las ganas. Porque no me siento identificada con ninguno de estos cuerpos. Este rosa me gustó el concepto de manguitas abullonadas y el colorcito así. Lo que pasa que me parece demasiado corto. Habría que ver cómo queda porque estas chicas también son altísimas. Este de cuello holter me parece preciosísimo. Pero yo le cambiaría el cinturón si fuera para un evento. Le pondría un cinturón joya, algo diferente. Así con el cinturón anudado de mimbre no queda... A mí no me gusta, me gusta más para el día a día. Pero bueno, lo customizaría. Me parece muy bonito la verdad este vestido. Este negro también me parece que tiene muchas posibilidades. Aunque tan cerrado al cuello no sé cómo quedaría. Y yo marcaría un poquito más la zona de la cintura. Con un cinturón dorado, por ejemplo. O un cinturón a juego con los zapatos. Creo que quedaría muy bien. Este me parece súper bonito. No os lo pongáis con chanclas, por favor. Me parece súper bonito con el volante. Es más sobrio, pero bueno, es muy elegante. Es muy elegante. Habría que ver cómo queda. Y este me parece preciosísimo. Pero claro, yo este me lo pondría... Para mí es un vestido del día a día. Para un domingo, para un sábado, para cualquier día. Pero reconozco que hay gente, que hay mujeres, que normalmente no se ponen vestido. Y se ponen este vestido y ya van bastante elegantes. Entonces también, como me ha dado por el verde, pues es mi propuesta de Zara. Y no tengo nada más. En Zara no tengo nada más. Pasamos a Corte Fiel, que aquí sí que hay cositas interesantes. Aquí me encanta casi todo. Vais a ver qué cosas tan preciosas tienen esta temporada. Y bueno, en Corte Fiel, en el buscador, podéis poner que os lleve a la sección de tallas grandes directamente. Porque en la página web de Corte Fiel hay muchísimas marcas mezcladas. Es un multimarca. En la tienda venden dos o tres marcas, pero online venden muchísimas marcas. Y si buscas por tallas grandes, encuentras bastantes cositas. Y cositas muy interesantes. Y desde la talla 44. Ese mono me parece súper bonito, pero bueno, no es de fiesta. Este vestido me tiene totalmente enamorada. Y esto es lo que os digo, yo me siento totalmente identificada con esta chica. El cuerpo, las poses, el vestido, no sé. Este sí que me entran ganas de comprarlo. Aparte que la chica es guapísima. El vestido me parece muy elegante para una ceremonia. Muy bonito. Hasta la talla 54. Este vestidito de flores, pues también como una propuesta para, pues a lo mejor para una boda de granja, en una finca rústica, en el campo, de estas bodas temáticas que se llevan ahora, pues un vestido floreado queda precioso. Y esta es una propuesta que además lo podéis reutilizar para el día a día del verano. También hasta la talla 54. Y vale 55 euros. Preciosísimo. Y bueno, por aquí hay un montón de ropa del día a día mezclada. Pero bueno, que sepáis que tenéis una sección de tallas grandes en cortefiel, que es muy bonito. Este vestido me gusta el concepto, pero yo le haría muchas modificaciones. Pero bueno, se lleva el color, se lleva el corte y se lleva el raso. Pero bueno, yo lo cortaría por encima de la rodilla, anudaría muchísimo mejor la cintura, que quedara más ceñido y le pondría algo que le diera gracia. Así me parece muy aburrido. Pero bueno, la idea es buena. La idea es buena. Es como una base para jugar encima de él. Muy bonito. El color preciosísimo. De estos colores que te llenan de energía. Seguimos. Hay cosas preciosísimas. Bueno, el verde prefiero no mirar porque estoy enamorada con el verde. Además este verde, el césped. Y me gusta muchísimo. Y bueno, otra opción para las ceremonias son los trajes. Se llevan muchísimo los trajes monocolor o total color. Y esta es una propuesta en azulito. Y queda muy bien. Quedas muy elegante con una lencera debajo. Y me gusta muchísimo. La verdad es que sí. Y luego podemos ir también a la sección de corte fiel. Pero la sección que no es de tallas grandes. La que están todo mezclado. Que ahí está hasta la talla 48, si no me equivoco. Vamos a ver... Mujer... Y vamos directamente a vestidos, ¿os parece? Bueno, pues aquí nos dice que podemos filtrar por lisos, estampados, largos, fiesta, de punto, monos... Así que vamos a darle directamente a la sección de fiesta a ver qué nos propone. Bueno, enamorada me hallo ya con estos cuatro modelos. Bueno, pues ya vemos a Pedro del Hierro, a Slow Love, que es la marca de Sara Carbonero y Isabel Jiménez. De Tamara Falcó, que para las que no seáis españolas es la hermana de Enrique Iglesias. Y vemos un montón, un montón de vestiditos de fiesta. Qué cosa tan bonita. Luego os voy a enseñar cuáles son mis favoritos de todos estos. Pero ya os digo, es que corte fiel es de mis tiendas favoritas. Y siempre tiene alguna rebaja, siempre hay algún descuento, un 2x1, un algo así. Entonces hay que aprovechar. Y bueno, corte fiel ya sabéis que tiene varias tiendas, entre ellas Springfield, que os hice un vídeo el otro día. Y bueno, aunque pueda parecer que están un poco subidos de precio, hay que aprovechar bien las rebajas y salen muy bien de precio y además salen muy bien de calidad. Mirad qué monos, es que me enamora. La verdad es que sí. Y es que salen unos lucazos para ir de boda. Bueno, este vestido me encantó. Pedro del Hierro rojo, midi y de tubo. Preciosísimo. Con la espalda nube, es que me parece precioso. Mirad qué elegante es. Es que Pedro del Hierro es muy elegante. Este es otro de Pedro del Hierro, raso, con el nudo en la cintura, mangas abullonadas. Precioso también. Qué preciosidad. Es que llegas con esto y es que a este vestido sí que no le necesitas poner nada. Esta es la propuesta de Slow Lock, de Sara Carbonero y Isabel Jiménez, que es muy bohemio para una boda de... Si eres muy jovencita, una boda de playa. Me parece precioso. Con los bordados, ideal. Bueno, Tamara Falcó es una de mis marcas favoritas de corte fiel. Todavía no tengo nada. Pero este vestido, os puedo decir que es mi favorito entre todos. Mirad qué escote, las mangas, la caída, el estampado, el color. Es que no le saco un pero. Bueno, el precio. Este es otro de Tamara Falcó que me parece preciosísimo. Con el escuello en holter girado y los hombros al descubierto. Pero ella le ha hecho estas mangas, estos manguitos, para ponerlo por encima. Y es que queda ideal de la muerte. Es la elegancia hecho vestido. La verdad es que sí. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Es precioso, de mis favoritos. 50 euros. Este es de corte fiel. Este va a caer fijo, ya os lo digo. 47,99. Este es tan rosa. Es que tiene todo lo que tiene que tener para un vestido que a mí me guste. El nudo, cuello nube, tirante ancho, larguito. Vamos. Es que me encanta. Y mirad qué colores. Blanco, rosa, negro, rojo. No sé en qué color va a caer todavía porque tiene todas las tallas disponibles. Pero es que vale 48 euros. Este va a caer fijo. Hoy es 28 de abril y os voy a publicar el vídeo hoy. Esto es que hace una hora que lo he grabado. Así que tenéis que mirarlo. Este mono diréis, bueno, pues de ceremonia no es. Pues no. En negro es del día a día. Lo podrías poner para cualquier ocasión. Pero lo conviertes en blanco y automáticamente es un mono de fiesta. A esto le pones un cinturón joya con unos tacones o unas sandalias o unas cuñas. Una americana, una blazer, por ejemplo, fucsia y un recogido. Y es que tienes un lucazo, de verdad, un lucazo y luego te vale el mono para todo el verano. Y por 48 euros me encanta. Este es una inspiración porque solo queda hasta la talla 38. Pero mirad qué bonito también con escote pico, fruncidito de flores para una boda o un bautizo de campo, de jardín. Es que me parece preciosísimo. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios qué os está pareciendo. Y ahora vamos a ver la colección de Tamara Falco. Mirad, aquí con su vestidito de manguitos. Porque no tiene desperdicio. Mirad qué bonito es. Es la elegancia hecha ropa. De verdad que sí, esta chica tiene, o bueno, esta mujer, tiene mucho gusto a la hora de vestir. Y ha diseñado unas prendas preciosísimas. Cuando salieron, pues estaban muy subidas de precio. Pero ahora que llevan unos meses ya publicadas, que lanzó esta colección, ahora mismo quedan, pues por decir, restos de tallas. Y están muy rebajadas. Muy rebajadas. Ese vestido de 289 a 80. Esa blusita de oro de 190 a 50 euros. O sea, es que ahora hay muchísimos chollos. Echar un vistazo porque puede ser que os encaje alguno. Ese vestido, el último vestido, de 270 a 80 euros. Solo queda la XS. Pero si tenéis la suerte de usar la XS, mirad qué vestidazo os lleváis. Me parece preciosísimo. ¿Qué os parece a vosotras? Y estas han sido mis propuestas de Zara, Mango y Cortefiel. Pero si os gusta este tipo de vídeos, dejádmelo en comentarios para que sigamos haciendo selección de looks de invitadas o otro tipo de looks en diferentes tiendas. Porque a mí no hay nada más que me guste, nada más en esta vida que destripar las webs. Y me paso horas y horas muertas navegando por todas las webs, haciendo carritos de la compra, metiéndolo todo, luego vaciándolo todo. Haciendo selección, yendo a la tienda, probándomelo. De verdad que disfruto como una enana haciendo este tipo de contenido. Sé que no será del gusto de todas, pero bueno, con que sea el gusto de alguna, yo ya tengo la excusa para seguir haciéndolo. Así que nada, muchísimas gracias por verme, por llegar hasta aquí. Dejadme en comentarios vuestra impresión. Y no os olvidéis de ver este vídeo sugerido que seguramente te va a encantar. Un besito, chao.